...esclavos negros en Sevilla, y una de las cosas más sorprendentes es, bueno, dónde están los descendientes de esa gente, ¿no? Bueno, casi todos los personajes, sobre todo los principales, son ficticios, pero de vez en cuando se te cuelan algunos reales, que no tienen mucha trascendencia en la trama, pero que parece que te permiten ir situando ese desarrollo, ¿no? Esa trama a lo largo de los años, ¿no? Te va dando pistas cuando aparece Carlos III, cuando aparece el embajador marroquí... Sí, sí. Todo eso te facilita la labor, o facilita al lector que vaya discurriendo al mismo tiempo que la historia, ¿no? Sí, además me importa mucho que el lector no se dé cuenta de que está leyendo algo de historia. Historia, claro. Sí, o sea, creo que en la novela El elefante de marfil toda la historia que cuento podría haberse contado también en el siglo XXI. Bueno, simplemente, bueno, que lo he puesto en este marco histórico porque me parecía atractivo ponerlo en este marco histórico. Pero bueno, claro, hay que guiar al lector por dónde me estoy moviendo, ¿no? Yo cuando empiezo la novela tengo la fecha de inicio, la fecha de final, y en el medio van ocurriendo cosas y el lector tiene que saberlo también, ¿no? Por dónde voy buceando y por dónde quiero que me acompañe, ¿no? Bueno, y cuéntanos qué tiene el ajedrez como elemento literario para que sea tan... Como mola. ...incurrente y para que suscite tanto misterio entre lectores y escritores. Sí, ¿verdad? Yo siempre me lo he preguntado, digo, pero ¿por qué...? Porque el parchi... No, el parchi no da para mucho. El parchi no da para mucho. No, bueno, a lo mejor sí, ¿eh? Quien te dice que no, pero ¿sabes lo que pasa? Que estoy rodeada de un montón de gente que juega al ajedrez. Y eso marca, ¿eh? Porque además la gente que juega al ajedrez no es, por ejemplo, como la gente que juega al parchís, ¿no? La gente que juega al ajedrez es como muy apasionada. Sí. Y además entre ellos hay como una especie de unión así como fraternal ahí, masónica, no sé, una cosa extraña. Y estoy rodeada siempre de gente que juega al ajedrez. Yo juego fatal, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero también es verdad que con el contraste de la gente con la que me rodeo, pues es fácil jugar mal. Pero estas partidas que aparecen, porque la novela tiene varias partidas de ajedrez que intentan semejar partidas, batallas reales, son partidas que se han jugado realmente por grandes maestros de ajedrez, que además están seleccionadas porque se parecen a las batallas reales y porque además han sido históricamente, por su estética han sido históricamente famosas. Entonces yo creo que el lector que además juega al ajedrez, no hay que ser un hacha jugando al ajedrez para poderse leer el elefante, ni siquiera hay que saber jugar para poderse leer el elefante de marfil, pero el lector que le guste el mundo del ajedrez, yo creo que va a disfrutar también descubriendo esas partidas dentro de la novela. Bueno, el elefante de marfil acaba de salir en España, como decíamos, y como has dicho tú al principio, pues bueno, ya va a ser traducido al italiano, al alemán, al griego, al polaco, en fin, que la editorial... Y al finlandés, que estoy sorprendida. Y al finlandés, o sea, yo creo que, ¿qué pasa? ¿Crees el ojito derecho ya de la editorial? No sé, no sé, me quieren, ¿no? No, la verdad es que tengo la sensación de que en Italia, bueno, no es la sensación, la verdad es que es una certeza de que en Italia se está viviendo ahora mismo una especie de, lo que nosotros tuvimos con el boom latinoamericano, pues lo están teniendo ellos ahora con los escritores españoles. Entonces hay muchísimos autores españoles que están siendo best-sellers en Italia y que además les gusta lo que estamos haciendo, o sea, que es nuestro momento italiano. Bueno, ahí estamos... Pues me voy a atrever a decirte un sitio donde a lo mejor no tiene tanto éxito la novela. Seguro que en todos los demás del mundo sí, que es en Ciudad Real, porque los pobres de la orden de Calatrava nos salen muy bien parados en El elefante de marfil. No vamos a desvelar mucho más. Sí, es verdad, no quiero ir. Pero en Ciudad Real te va a ser difícil presentar la novela. Bueno, no sé, a lo mejor se lo toman bien, no sé. Bueno, en otras novelas anteriores has abordado, creo que la anterior era el siglo XVII, ¿no? Sí. Y otra localidad geográfica, y la anterior el XVI, ahora vas por el XVIII. Sí, voy avanzando, ¿verdad? Y lugares también geográficamente distintos. Sí. Aunque acabas de terminar El elefante de marfil y estás en plena promoción, seguro que ya estás pensando en algo nuevo. Sí, sí, que estoy pensando, claro. Yo siempre, pero además mientras escribía El elefante de marfil ya tenía tres o cuatro ideas allí. ¿Y nos puedes desvelar algo? Que va, no, no. Vaya por Dios. Hay que ver, ¿eh? Vaya por Dios. Pero ¿cómo has podido pensar siquiera que te iba a contar algo? Bueno, bueno, qué cara de inocente me has visto. Hombre, ya el siglo, digo, a lo mejor ya va a entrar en el XX. Ya va a entrar en el XX. Que no, no, seguro que no, porque yo, ¿sabes lo que pasa? Que estoy segura de que si yo hubiera tenido una máquina del tiempo, seguro que iría para atrás siempre. No tengo demasiada curiosidad en el futuro y tengo muchísima curiosidad por el pasado. Me apetecería mucho ver esos lugares, esas personas. Hay personajes históricos que estaría encantadísimo de haber podido conocer. Entonces, sí, si hay máquina del tiempo, sí me gustaría volver más atrás. Bueno, además, aprendiendo del pasado, también se aprende mucho del futuro, por aquel día, dicen, es interesante realmente la importancia de la historia, ¿no? Sí, sí, eso es seguro, ¿eh? Eso que, eso es seguro. Bueno, pues, aunque Nerea Risco no nos quiera desvelar nada de su próxima novela, porque todavía es muy pronto, lo que tenemos que hacer es leer, de momento, El elefante de marfil, que es la última que acaba de salir al mercado, que es una grandiosa y gran novela de algo más de 500 páginas, en la que, bueno, pues como hemos dicho al principio, habrá intrigas, habrá fuertes pasiones, habrá elementos misteriosos, narrativa histórica, en fin, un conglomerado de elementos literarios muy seductores, muy sugerentes, que conforman una gran novela. Nerea Risco, gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión y mucho éxito. Muchas gracias. 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 Gracias.